Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no Que la toquisa lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no Que la toquisa lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen, bobo, hasta la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que Me tiene distante, piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que Me tiene distante, piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, baby Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, menialo, yeah Aguaina ávici, mechichi trade Night El vainá bici, sebastián yatra Hablando lindo, de chulería. ejajajajajaja Harjajajajajaja Chatra jatra De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo. Que fue. Chatra chatra chatra. Gracias por ver el video.